Uno de los personajes más interesantes y románticos del siglo XVIII francés... ...fue sin duda Jean-Antoinette Poisson... ...claro que por ese nombre a lo mejor no suena Jean-Antoinette Poisson... ...a lo mejor suena más aquello de Madame Pompadour... ...en efecto, la impulsora moral de la ilustración... ...aquella que amparó, aquella que fue mecenas de los ilustres... ...gente como Voltaire, fueron intimísimos, muy amigos... ...y además fue la que propició los primeros pasos de la enciclopedia... ...ahí es nada, y todo desde los salones versallescos... ...desde esos bellísimos receptáculos donde los literatos, los filósofos... ...los intelectuales del XVIII francés, debatían largas noches, largas veladas... ...sobre cómo debía ser el progreso de la humanidad... ...Madame Pompadour fue la amante oficial de Luis XV... ...aquel rey que disfrutó tanto en aquel palacio de Versalles... ...bueno, la verdad es que disfrutó tanto gracias a Madame Pompadour... ...que fue la que se encargó de engalanar, la que se encargó de traer fiesta... ...de traer música, de dar colorido, belleza... ...a uno de los palacios más hermosos de toda Europa... ...bueno, pues a nadie se le escapaba que Madame Pompadour era la que gobernaba Francia... ...directamente, Luis XV estaba más dedicado a otras cosas... ...el ocio, sus muebles, su estilo, Luis XV... ...pero Madame Pompadour gustaba mucho del mando... ...ya desde pequeñita, una gitana vaticinó leyendo su mano... ...niña, querida niña, reinarás en el corazón de un rey... ...bueno, lo que no acertó pronosticar la gitana es que no sería reina sino concubina... ...amante oficial de Luis XV... ...Madame Pompadour tuvo, como os podéis figurar, muchísimos, muchísimos enemigos... ...todos pensaban que las desgracias de Francia venían provocadas... ...por el mal hacer de la Pompadour... ...que por cierto, al no ser noble, su amante, el rey... ...tuvo que comprar para ella un título, el marquesado de Pompadour... ...la marquesa de Pompadour creó, pues, muchísimas cosas... ...por ejemplo, una línea Pompadour con la cerámica de Sebres... ...la porcelana de Sebres... ...se habla del rosa Pompadour... ...seguro que muchos conocéis ese estilo definido... ...ese estilo tan depurado en cuanto a porcelana... ...y no precisamente una muñeca de porcelana, era Madame Pompadour... ...y quiso establecer relaciones, relaciones privadas, relaciones políticas... ...con otras casas reales europeas... ...y a tal efecto, hacia 1754... ...empezó a trazar un plan, un plan maestro... ...que diera prevenencia, que diera potencia a Francia... ...tanto en América como en Europa... ...y eligió algunos hombres, algunos hombres destacados... ...uno de ellos, Voltaire... ...Madame Pompadour... ...dió una misión concreta a Voltaire... ...debía viajar a Prusia... ...y establecer relaciones amistosas con Federico II... ...un hombre de trato difícil... ...de carácter férreo... ...y poco dado a esto de las relaciones secretas... ...Voltaire, sin que Luis XV lo supiera... ...se presentó en la corte prusiana... ...y allí solicitó entrevista con Federico II... ...este, más curioso que otra cosa... ...accedió a esa entrevista... ...y escuchó atónito lo que Voltaire le planteaba... ...los saludos amistosos de Madame Pompadour... ...y establecer un vínculo... ...establecer una vía de comunicación... ...para que las dos naciones se entendieran... ...como antes hemos dicho... ...Madame Pompadour era un personaje... ...denostado, odiado en todas las cortes de Europa... ...y Federico II... ...no sin cierto desdén... ...dijo a Voltaire... ...decís que me enviéis un mensaje salutatorio... ...de una tal Madame Pompadour... ...y que es marquesa... ...pero yo no conozco a esa marquesa que decís... ...rechazó establecer relaciones... ...políticas con Madame Pompadour... ...apesadumbrado... ...Voltaire regresó a París... ...regresó a Versalles... ...y comunicó... ...a Jean-Antonet... ...que el rey Federico II de Prusia... ...había ignorado... ...su presencia en Francia... ...había ignorado ni siquiera que existiera... ...bueno pues... ...Madame Pompadour se enfadó muchísimo... ...se enojó mucho... ...y más... ...cuando Voltaire la comunicó... ...le dijo... ...que la perra favorita... ...de Federico II de Prusia... ...esta que podéis ver por aquí... ...llevaba por nombre... ...Pompadour... ...y que Federico II hacía mofa... ...hacía mucha risa... ...cada vez que llamaba a su perrita... ...Pompadour, Pompadour... ...los prusianos... ...tienen un humor muy difícil... ...un humor muy austero... ...y eso a Voltaire... ...pues no le sentó bien... ...y a Pompadour, a Madame Pompadour... ...mucho menos... ...y aquí viene lo principal... ...de esta enemistad... ...sí... ...desde entonces fueron enemigos íntimos... ...pero también desde entonces... ...curiosamente... ...y sin que nadie lo entendiera... ...Francia... ...distanció posiciones... ...con respecto a Prusia... ...sí... ...se inició una enemistad... ...entre los dos reinos... ...y fijaos bien... ...Madame Pompadour... ...decidió acercarse entonces... ...a Austria... ...esto... ...fue definitivo... ...y propició una guerra... ...la guerra de los siete años... ...desde 1756... ...hasta 1763... ...fue todo un desastre... ...una hecatombe para Francia... ...se perdieron las posesiones norteamericanas... ...una guerra terrible... ...con muchísimas pérdidas... ...miles de vidas se perdieron en esa guerra... ...Madame Pompadour... ...quedó desacreditada... ...contrajo tuberculosis... ...una enfermedad terrible... ...y murió casi olvidada... ...en 1764... ...cuando contaba apenas 43 años de edad... ...y lo que es peor... ...esa enemistad entre Prusia y Francia... ...se prolongaría en el tiempo... ...nos acordamos de las invasiones napoleónicas... ...y nos acordamos finalmente... ...de esa derrota francesa... ...en la guerra franco-prusiana... ...de 1870... ...en la que se dio... ...portazo... ...al imperio de Napoleón III... ...así que fijaos bien cómo es la historia... ...sus paradojas... ...sus controversias... ...Madame Pompadour... ...que se acercó... ...toda dadivosa... ...toda dispuesta... ...a mantener un vínculo fuerte... ...férreo con Prusia... ...pero que debido... ...a esta pequeña broma de Federico II... ...llamando Pompadour a su perra favorita... ...pues debido a eso... ...se provocó un distanciamiento... ...la alianza con Austria... ...una guerra de siete años... ...en la que Francia perdió... ...sus posesiones norteamericanas... ...y el desánimo en el pueblo francés... ...todos culparon a Madame Pompadour... ...y razón no les faltó... ...son las cosas de la historia... ...lo que sí desconocemos... ...es si Federico II... ...tuvo otra perrita... ...y el nombre que le puso a ella... ...los versos de la historia... ...los enemigos íntimos de la historia... ...hoy... ...Madame Pompadour... ...Yan Antoinette Poisson... ...versus Federico II de Prusia... ...todo un despropósito. ...Yan Antoinette Poisson... ...yan Antoinette Poisson... ...yan Antoinette Poisson...